Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos, como siempre, un sábado más, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero este portal 11. Bienvenido, Gaby. Muy buenas tardes, Santo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por esta pantalla. Y volvemos un nuevo sábado con mucho más contenido universitario, con temas muy interesantes. Mucho contenido, muchos informes, con la presencia de los investigadores y también de la gente de la ciudad de Santiago del Estero con el ciclo Mi Pueblo. Así que, ¿vamos a los adelantos? Vamos a los adelantos, vamos a ver todo lo que tenemos preparado para este nuevo portal. Para comenzar, una nueva entrega de Interacciones, que en esta oportunidad investiga acerca de de Biotecnología en Producción Ganadera. El doctor Fernando Rivero nos dará sus apreciaciones sobre las respuestas que brinda esta investigación a una problemática que involucra al sector agroindustrial. En la nota de la semana, nos visitan a nuestro estudio las licenciadas en Ecología, Marta Iso y Eugenia Figueroa, quienes nos contarán acerca del Congreso de Ecología de los Paisajes, en el cual nuestra universidad fue anfitriona. En el tercer y último bloque, seguimos conociendo nuestro interior, de la mano de Mi Pueblo. El elegido de este portal es el Departamento Jiménez, específicamente San Félix y su pasado afrodescendiente. Comenzamos con este portal ahora con una nueva entrega de Interacciones, un ciclo de entrevistas sobre los proyectos de investigación que se realizan en la universidad y que lo hacemos en red con otras productoras universitarias. ¿En este caso? En este caso, Anto, vamos con la segunda entrega de este ciclo de Interacciones y vamos a abordar el tema sobre Biotecnología de Producción Ganadera. Una investigación que es posible justamente por todos los recursos de los que contamos en los laboratorios centrales de aquí de la universidad. Vamos a ver el trabajo del CITSE en esta nueva entrega de Interacciones. ¡Suscríbete al CITSE en esta nueva entrega! Mi nombre es Fernando Rivero, soy investigador del CITSE, el Centro de Investigación y Transferencia de Santiago del Estero, conformado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el CONICET. Pertenezco a un laboratorio que se dedica a investigaciones en enfermedades infecciosas, inmunología, vacunas, enfermedades parasitarias, todo abordado desde el punto de vista de la biología molecular. Bueno, mi nombre es Pedro Carranza, soy médico, investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nací en Río Tercero, en Córdoba, tenía como hobby la música y la geología y la medicina y finalmente me decidí por estudiar medicina en la ciudad de Córdoba. Parte de la razón por la cual me radiqué en Santiago del Estero es para aportar parte de mi conocimiento en el área de enfermedades parasitarias, pero esto con el tiempo se ha ido ampliando y actualmente estamos abordando infecciones producidas por otros agentes infecciosos. Nosotros, de esta manera, presentamos un proyecto en el cual contemplamos el diseño de un método diagnóstico con una base molecular para el diagnóstico específico de dos enfermedades que son la tricomoniosis y la campilobacteriosis que afectan al ganado bovino en todo el país y en otros países del mundo. Además, estamos poniendo en marcha el diseño de una tecnología para poder detectar las toxinas de una variante de la Escherichia coli que está relacionado con el síndrome erémico-hemolítico. Es necesario tener controlado el nivel de esta toxina en carne para garantizar la calidad de la misma y las condiciones sanitarias. Hablando específicamente de los equipos, tenemos un microscopio de fluorescencia que tiene la posibilidad de trabajar con cuatro marcadores al mismo tiempo. Si bien no es un microscopio con focal que permite colocalizar estructuras, que es el microscopio que estamos esperando la aprobación, este microscopio a su vez cuenta con una cámara de alta sensibilidad que nos permite documentar esa información y de esta forma documentar diagnósticos que podamos ver a través del microscopio o bien documentar figuras para las publicaciones científicas que es gran parte de nuestro trabajo. El beneficio que se obtiene de este desarrollo es importante desde el punto de vista para tener en cuenta el 50% de las enfermedades reproductivas en los bovinos son causadas por este tipo de microorganismos que de alguna manera generan cuantiosas pérdidas económicas. La consecuencia de esta infección es el aborto de las vacas que están preñadas y la consecuencia es la pérdida del ternero o el destete temprano, lo cual lleva a que ese ternero en realidad no llegue a la etapa de engorde y a la producción de carne. Además, en esta primera etapa nos hemos dedicado a recolectar las muestras, el material, las células con las que vamos a trabajar a hacer el diseño experimental. Tenemos un bioterio con animales de experimentación en condiciones específicas, libre de patógenos específicos. Este proyecto es importante desde el punto de vista de la relación que establece con la parte privada, en este caso el frigorífico Forre Beltrán, ya que hay un interés mutuo de poder lograr objetivos en conjunto con la empresa tendientes a no solamente generar desarrollo e innovación científica, sino también generar valor agregado a la producción del frigorífico y de alguna manera también favorecer en el contexto regional la creación de nuevos puestos de trabajo y la optimización de la producción ganadera en la provincia. Vamos a invitarlos a un pequeño corte y vamos a invitarlos también a que ingresen a la página del Facebook mientras hacemos una pausa aquí desde la universidad. A la página del Facebook pueden buscarnos en el canal de YouTube y buscar nuestras producciones hasta que volvamos. Exactamente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más Portal 11.